bueno amigos de la de la huerta vamos a dar un repasito aquí a la huerta que se ha escapado los conejos los conejos y mira no me han dejado ni una lezuga ni nada mira coliflores aquí 200 coliflores mira las lezugas los guisantes todos comidos ahí ha dejado, mira lo que ha dejado ahí menos mal que a las cebollas no le toca el aguacate viene cargado este año mira a ver se va a estrenar hay que ver, hay que ver vamos a ver esto es un granadito que tengo aquí mira aquí tenía esto sembrado en el filo de la alambrada los guisantes y mira ahí hay una matita por nada hay que volver a sembrar los otros la madre que vaya el conejo y aquí en este filo de las papas tenía un cierto coliflores mira mira ahí hay una con dos hojitas vamos no me ha dejado ni 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 dos o tres, mira las habas, comidas de mí, eh, miren, estaban preciosas, eh, hasta aquí ni una, la madre que las parió, pues bueno, pues ahora hay una, 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 una mire, 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 pero aquí no me han dejado ni la muestra, ni la muestra, vamos, aquí hay una, mire, 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 eso que está, hay una platanera tapada para el frío, es de plátanos colorados, a ver, ahora vamos a mirar, a ver cómo está, mire, 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 pues bueno, un naranjo tan verde, vacío, pero tan bueno, aquí tenemos otro guagatito, lo vemos también, y esto es un melocotón que se ha secado, mira, me se secó, cuando estaba de fruto, mira cómo estaba, de fruto, por fin, del ladrillo a la huerta, hasta otro día,